La Comisión Provincial de Béisbol y la dirección del equipo Santiago de Cuba dio a conocer su decisión sobre los cambios en la nómina de las avispas. Fue una decisión colectiva, todo el mundo decidió, hasta los niños de los atletas, todo el mundo, la dirección, que técnicamente no sabíamos cómo estaba y eran muy pocos los juegos que iban a jugar, iban a jugar nada más tres juegos y no íbamos, entre juegos no íbamos a dar lo mejor de sí y entonces decidimos, el colectivo de la dirección, que jugar con los que nos habían llevado hasta ahí y que nos habían cumplido su rol. El mentor Indómito expresó su confianza en la superación de la postemporada. Cuando se comenzó nadie pensaba que el equipo iba a llegar donde estamos hasta ahora. Nosotros somos optimistas y lo primero que tenemos es que nosotros vamos a pasar el primer playoff y vamos a pasar el segundo playoff. Los atletas se han enfocado en su trabajo y si nosotros realizamos nuestro trabajo, nosotros pasamos el playoff. Santiago Torres Baena no jugará con el equipo Santiago de Cuba en los playoff. Brita García Alberteris, Canal Cubano de Noticias.